Hello and welcome, hola y bienvenidos. Vamos a hacer el stream de prueba, el directo de prueba con el buen Pokémon Unite porque ya lo conocemos bien y es más fácil darnos cuenta si está todo bien o no, así que de Pokémon Unite, because we know this very well and that way it will be easier to verify if everything is working correctly. So, let's go. Así que con eso dicho, vamos. Les puedes dar frutita a los cerditos. Que no sé qué se llaman, a ver, a... Lechón. Ese nombrecito, pero, ¿no? Y no está mal ese, ese Sumaril con, con las, con los huevos. That one is not bad, I must admit. Ya, a ver, creo que es suficiente para ir a, a notar algo. Porque seguramente se van a confiar. Seguramente. Está muy... oxidation. Dale, aliado, dale. Loco. Me imagina que no vuelvas Pikachu Espera que haces ese ulti antes Loco Creo que me da tiempo Para anotar Creo que tenemos suficiente tiempo para ganar Dale Pikachu Dale Pikachu Come on Pikachu Go do that thing Go do that thing Voy a anotar Es mejor porque Tengo tan poca vida Que lo más probable es que no nos saquemos a tiempo Así que mejor asegurar un poco Y después recién Eso ven Todos contra el Slim Mientras sacan los otros aliados Otra cosa Come on Distraction Score you fools Score Voy a tener que ir a tirarme de cara Ah no Puedo esperar Puedo esperar Pucha Bye bye Que tontería Que lo más les tengo que esperar aquí Por si hacen eso Pikachu Pikachu cochino Que dirá Luis Yo soy trilingüe Dice ahora ¿Y eso qué es? ¿Parece Algo así como Como chino Algo así Luis Ah coreano Oh ya tengo premio Hemos subido el rango Y no salió la cosita bonita De que subimos el rango No pues La felicidad de los skins No me gusta mucho Pero no está mal Primero vamos a hacer el más suave Después vamos a ir subiendo Más difícil Creo que tiene cuatro dificultades Esa cosa Lo único que tienes que saber Luis Es que cuando O sea son jefes Así como En otros juegos digamos O sea tienen Sus poderes Sus ultis Yo que sé Entonces hay algunos Que puedes esquivar Y hay otros Que puedes Hacerle alguna maña Para que Se eligen a sí mismos Si les puedas dar O sea como Una debilidad Si quieres En este caso No sé cuáles están Así que Ahí te aviso En teoría Lo que más sirve Es daño Pero si tienes De esos morados Eso sirve también Porque aguantas un poco Y de paso Haces daño No lo ve Venga esto Y también sirven Algunos como tanques Porque O sea digamos No sacas tanto daño Pero con lo que Lances sus ataques Y cosas Sobrevives Y como sobrevives Sigues pegando Entonces A la larga Sacas más daño Digamos Ya y cuando Lances un ataque Así fuerte Se va a ver Donde va a caer Su ataque fuerte Así un Un área roja Digamos Entonces Intenta Salirte de esa área roja Para que no te llegue Ay No Uy Ya Siguiente Siguiente Está mareado Dale duro Luis Dale duro Ya el perro Que ya hemos llegado Cuando saca la espada Es más fuerte Obviamente Pero hay un rato Que tiene un ataque Bien fuerte Y donde está El charizar Ahí al medio Del mapa Va a salir un escudo Una Así chiquitilí Entonces La idea Es que si alzas El escudo Tienes que apuntar Hacia donde Está el bicho Para bloquear Su ataque Que es bien Poderoso Y Puedes apretar El botón Ese donde Está tu poción Si quieres Cuando tienes El escudo Si apretas Justo el instante Que está pegando No te hace Da nada de daño Y ahí está Y ahí está Con la espada Así que Ya sabes Ahí está ¿Ves? Entonces te paras Detrás del escudo Para que no te Destruya Pero Más cerca Del escudo Amigo Y ahí Métete adentro Porque por fuera Daña O sea Hay uno que daña Cerca de él Y hay otro que daña Fuera de él Ahí está Tengo el escudo Ven Detrás de mí Ahí está ¿Ves? Ya bloqueé bien Dani ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tal está La prueba? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Ahí otra vez En el escudo Go, go, go Qué bien Dani ¿Qué nos cuentas? Y ahora Intermedio ¿Qué tal? ¿Buru, buru? Que hemos entrado Primero a esto Para que Como el Luis No juega Hace millones de años Para que se acostumbre A cómo jugar Contra los jefes No entendí Lo último Pero gracias Después Hablemos Una cosa bien Es un trollazo Me voy a ir a mandar Nomás ¿Ves? Porque si no bloqueas Bien Todos explotan O sea Re mal No quieren sacar puntaje Solo quieren trolear Valorant Valorant Es que la verdad No sé si me correrá Porque es de PC ¿No ves, Dani? Lo único que conozco Del Valorant Es que es De disparos Y que es de los mismos De LOL ¿No ves? Del League of Legends De Riot Games Son las únicas Son las únicas Dos cosas Que ubico de eso Y que es gratis En teoría No A ver ¿Dónde está? Pues no tengo un Gengar Ahí está Lo segundo mejor Después de Gengar Lo malo es que no se va a notar Así que aquí está Vamos a poner un poco más alto Ahí está Ahí está su color Gengar De la Burburo 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 De la Burburo